En Canadá, un tirador ha asesinado al menos a 17 personas antes de ser abatido por la policía. El hombre, de 51 años, ha mantenido aterrorizado durante 12 horas a una comunidad rural en el este del país. Por el momento, se desconocen qué motivos tenía para cometer esta masacre.